Colombia es sede de los Juegos Bolivarianos. Buenas tardes, los saludos desde la Perla de América, ciudad que ayer fue sede de la inauguración de los Juegos Bolivarianos. Ayer se iniciaron competencias con gimnasia artística y patinaje. Hoy se sumaron 16 disciplinas deportivas. El comentario de hoy de visitantes y samarios fue el impacto que tuvo el evento de apertura. Luego del empuje que le dio Coldeportes en este último año a Santa Marta, la ciudad disfrutó de la inauguración de los Juegos Bolivarianos 2017. Le cumplimos a Santa Marta, le cumplimos a Colombia, pero sobre todo esos países bolivarianos, ese gran evento que nos habían asignado hoy, inicia con, como lo decimos en el largo popular, con el pie derecho. La delegación de Colombia, conformada por 590 deportistas, tiene como objetivo retener el título alcanzado hace cuatro años. Desde luego nos preparamos para algo que es obligatorio para nosotros, ganar los Juegos. Primero porque tenemos que repetir lo que hicimos en Perú hace cuatro años. En segundo lugar porque la afición colombiana no nos perdonaría que estando de locales vayamos a perder los Juegos. Los que más disfrutaron del acto de apertura de los Juegos Bolivarianos fueron los amaros que sienten que este evento internacional partirá en dos la historia de su ciudad. Hubo una cosa espectacular, muy lindo. Estamos agradecidos por todo lo que están haciendo. Ayer la gimnasia inició competencias con las presentaciones en masculino y entregó las dos primeras medallas doradas para Colombia, en grupo y en individual con Josimar Calvo. Los hombres fueron los encargados de dar inicio a las competencias de los Juegos Bolivarianos y las mujeres desde las tribunas los acompañaron. Se ve bastante fuerte las competencias en la rama masculina. Ahorita está participando la primera subdivisión. Durante esta primera jornada se evidenció la ardua preparación que realizaron los deportistas para esta competencia. Bueno, es un nivel muy alto. Ahorita estoy viendo a los competidores masculinos y se ve que tiene mucho potencial. Y bueno, la competencia está muy ruda. Telepacífico Noticias seguirá aquí al tanto del segundo día de jornada de los Juegos Bolivarianos. Esta es toda la información desde Santa Marta, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias.